muy bien continuamos entonces cuáles son los principales operativos de fiscalización que hace es una fila ahí está su logo es una fila que nos dice estamos trabajando a tener cuidado entonces cuáles son los principales operativos que tiene es una fila pago de cts lo que pago de cts entonces ellos van a supervisar que les pague cts como les dije hay que pagar cts los 15 de mayo y los 15 de noviembre no así como también hay que entregar la hoja de liquidación de la cts dentro de los cinco días hábiles del depósito así también ustedes saben que hay una parte de la cts que nuestros trabajadores pueden tienen libre disponibilidad no cuatro remuneraciones más sobre la base de cuatro remuneraciones el excedente nuestros trabajadores podrían sacar del banco también hay que informar eso entonces ahí también supervisan los señores de sunafi hay que pagarle gratificaciones no las gratificaciones que pagan que se paga aquí en el perú es uno de los más altos de la región porque porque nosotros como empresarios pagamos gratificaciones en fiestas patrias y también pagamos gratificaciones para navidad no una remuneración computable ok entonces también el pago de gratificaciones a tener mucho cuidado con eso estimados amigos el pago de utilidades como les dije siempre y cuando nuestros trabajadores sean más de 20 trabajadores si si tenemos una empresa de 5 8 10 15 trabajadores no hay problema pero si es que tenemos una empresa con más de 20 trabajadores debemos de pagar ya utilidades también en casos de despido esto es muy importante porque hay veces como empresarios he visto como empresario he visto que muchos muchas muchas empresas cometen ilícitos en el caso de despido entonces cuando yo despido a un trabajador tiene que ser por causa justificada no porque puedo despedir a un trabajador por deficiencias físicas intelectuales mentales o sensoriales no si o cuando hay algo que impide el desempeño de sus tareas ok pero todo esto tengo que probarlo porque puedo despedir a un trabajador por rendimiento de deficiente en la con la con la capacidad del trabajador no porque puedo despedir a un trabajador la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley bueno en todo caso puedo despedir a un trabajador siempre y cuando el trabajador sea malcriado no cumpla con las labores no cumpla con las cuotas de productividad ojo pero tampoco se trata de despedirlo de un día para otro no se supone que antes antes de ese despido qué cosa tiene que haber memorándum de llamada de atención así que estimados amigos tengan mucho cuidado si hay un trabajador si hay un trabajador si hay un colaborador que constantemente tiene faltas tiene inasistencias hay que emitir el memorándum de llamadas de atención hay que emitir el memorándum primero de suspensión de un día a dos días de un día para otro no lo puedo despedir se supone que antes del despido por causa justificada tiene que haber antecedentes que serían los memorándum de llamadas de atención memorándum de suspensión eso es muy importante porque si no el trabajador podría aducir despido arbitrario y si nos aduce despido arbitrario es de alguna otra manera ya entraríamos a un proceso judicial no que prácticamente mejor sería evitarlo ok qué más nos dice acá son causas justas de despido relacionados con la conducta del trabajador la comisión de falta grave claro de repente el trabajador ha cometido un robo no pero eso sí también hay que tener mucho cuidado el único que puede indicar quién ha robado es o la acusación lo puede hacer la fiscalía entonces debemos de trabajar en forma conjunta con la fiscalía y con la propia policía no la condena penal por delito doloso de repente ha sido condenado por por un delito penal delito con dolo o de repente ha sido inhabilitado no entonces estimados amigos es una fil también va a supervisar y auditar que los despidos que nosotros hagamos sean de acuerdo al marco legal vigente y les repito a tener mucho cuidado por eso es que es muy importante hacer contrato a nuestros trabajadores todo trabajador tiene que estar con contrato ya sea tres meses seis meses un año no para que en caso que veamos algún tipo de ineficiencia o falta de eficacia no o falta de eficacia simplemente hagamos que termine su contrato y que nuestro trabajador simplemente y cortar todo tipo de relación laboral con nuestro trabajador pero si vamos a despedirlo antes del contrato tiene que tener estas causas justificadas pero hay muchos trabajadores que no se van a querer ir y lo más probable es que nos hagan una demanda laboral cosa que no queremos que llegue a esos extremos por eso mejor es negociar con nuestros trabajadores conversar bonito llamarles a nuestras oficinas e indicarles que de repente no estoy contento con su con su con el servicio que está prestando no y que ellos se vayan por propia iniciativa pero si yo como empresario o yo como jefe de personal voy a despedirles a partir de lunes ya no entras a la empresa afuera de acá ya no entonces ahí van a empezar los problemas así que esto hay que manejarlo con suma tranquilidad no y este es un mensaje no solamente para empresarios sino también para los señores que trabajan en las áreas de personal en las áreas administrativas de nuestra empresa ok continuamos entonces bueno como les dije para el despido es indispensable la existencia de una causa justa debidamente comprobado si yo digo que ese trabajador está llegando tarde tengo que comprobar si yo digo que ese trabajador está colocando impedimentos para que para cumplimiento de cuotas productivas tengo que colocar si yo tengo que demostrar si yo digo que ese trabajador llegue en estado de veredad tengo que demostrarlo si falta demasiado también tengo que demostrarlo memorándum de llamadas de atención actas podemos pedir apoyo también de los señores de la policía para que haga un acta en el cual el señor trabajador está llegando por ejemplo en estado de veredad ok entonces aquí le compete la demostración de la causa justa corresponde a nosotros como empresa es decir al empleador ok estimados amigos cese del trabajador cuando cesa un trabajador hay que darle que cosa su liquidación no es cierto eso ya lo sabemos todos nosotros pero si no hacemos si no cumplimos con estos procesos podría ser contraproducente y de repente nos pueda cargar multas de sunafil esta liquidación se tiene que dar dentro de las 48 horas del cese a veces de repente la empresa está en problemas a veces demora más pero hay que pagarle con los intereses de vengados correspondiente ok se debe dejar constancia del depósito de la cts también al trabajador también hay que darle su constancia de trabajo una simple constancia de trabajo que ha elaborado en nuestra empresa si es que el trabajador ha elaborado eficientemente ha cumplido con todas las normas reglamento de la empresa hay que colocarle no si es que sabemos de que el trabajador ha sido responsable hay que colocarle que 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 este trabajador es muy bueno y eso le va a servir como una carta de presentación a otras empresas que que él postule pero de repente es un trabajador que no ha cumplido con las cuotas es un trabajador que ha demostrado ineficiencia simplemente se le coloca que ha trabajado de tal fecha a tal fecha nada más si pero también es una está dentro del ámbito legal el de entregar estas constancias de trabajo a nuestros trabajadores que elaboraron en nuestras empresas bueno otros certificados también si es que el trabajador paga quinta categoría pago de aportes previsionales no si entonces son ámbitos en las cuales una fil podría también intervenir cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores a esto es muy importante estimados amigos si ahora es una fil no solamente te va a auditar de que de que tus trabajadores tengan contrato a plazo fijo contrato indeterminado no solamente te va a auditar de que tus trabajadores tengan cts vacaciones gratificaciones tengan todos los beneficios también te va a auditar en este ámbito en que tú los estás protegiendo en materia de seguridad y salud en el trabajo ok entonces a tener mucho cuidado no entonces por acá dice quienes están obligados a cumplir con las normas de seguridad en el trabajo todas las empresas todos los sectores económicos y de servicios todas las empresas tienen ahora que implementar normas de seguridad y salud en el trabajo no se olviden de ello así que tú como empleador tú como empresario si te preocupabas solamente por beneficios laborales cts vacaciones no ahora también tienes que preocuparte por implementar normas de seguridad y salud en el trabajo y las multas son tremendas a tener mucho cuidado quien más está obligado empleados y trabajadores de la actividad privada del sector público todos 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 hasta las propias fuerzas armadas y fuerzas policiales ok los mismos trabajadores también están en la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud trabajadores autónomos trabajadores independientes micro pequeñas empresas personas naturales puede ser una bodega puede ser un restaurante una ferretería un salón de belleza todos los todos los negocios unipersonales empresas tienen que tener sus normas de seguridad y salud si no hay multa de por medio ok obligaciones del empleador nosotros como empresarios como empleadores tenemos que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores también debemos de desarrollar acciones permanentes o sea como te reitero Zunafil va a ir a tu empresa y te va a pedir contratos que cumplas con las leyes vigentes cts vacaciones gratificaciones y también te va a pedir que normas has implementado en el ámbito de seguridad y salud del trabajador otra obligación identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo disponer lo necesario para la adopción por si acaso es igual que Zunaf ¿no? ¿qué pasa si el empresario dice yo no sabía que había esa ley? a Zunaf no le interesa ¿no? se supone que tú como empresario debes de saber que hay esa ley igual es Zunafil yo no sabía que había que implementar un sistema de salud ocupacional yo no sabía que cada trabajador tenía que tener su su certificado médico ocupacional yo no sabía que tenía que dar cinco capacitaciones al año en materia de seguridad y salud ocupacional el yo no sabía no existe a la hora de las sanciones estimados amigos se desprende que la empresa tiene que estar por enterado es por eso que el empleador ¿qué es lo que tiene que hacer? miren 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 ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? practicar exámenes médicos cada dos años de manera obligatoria ¿sí? y esto tiene que ser pagado por el empleador ¿no? ¿sí? los exámenes médicos tienen que ser de salida es decir cuando se vayan pueden ser facultativos en todo caso dicen los costos de los exámenes médicos los asume el empleador ¿ok? ojo y para trabajadores de alto riesgo más aún todavía ¿no? ¿quiénes son trabajadores de alto riesgo? señores que trabajan en construcción civil señores que trabajan en compañías mineras o sus o las proveedoras de las compañías mineras ¿no? hay más hay más control todavía ¿no? ¿qué más? ¿qué otra obligación tiene como le estaba indicando otra obligación de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo ojo como les dije ya no solamente es CTS vacaciones gratificaciones ahora también Zunafil y el gobierno el estado con el Just Imperium nos piden que todos los trabajadores tengan certificado médico ocupacional que les va a durar dos años tiene que estar firmado por un médico ocupacional ¿sí? también nos piden que los empleadores efectúen exámenes médicos ocupacionales cuando hay empresas de alto riesgo el empleador se encuentra obligado a realizar exámenes médicos antes durante y al término de la relación laboral ¿sí? si tengo una empresa de construcción civil y mi trabajador renunció no hay problema que se vaya pero cuando se va tengo que hacer un examen médico ¿sí? es decir antes durante y la salida término de la relación laboral con esta parte vamos a acabar estimados amigos ¿no? vamos a dar recomendaciones para superar una fiscalización laboral ¿no? la síntesis laboral esto yo les voy a enviar la síntesis laboral es todo un compendio de todo lo referente a las normas legales que tenemos lamentablemente en nuestro país no existe un código laboral ¿no? nosotros como abogados sabemos que tenemos por ejemplo un código penal también tenemos un código civil pero no existe un código laboral lo que tenemos nosotros es un compendio un conjunto una ensalada de legislación sobre el ámbito laboral en todo caso nos hacen la vida un poquito más tranquila y el ministerio de trabajo el MINDRA nos tiene que dar periódicamente una síntesis laboral que lo debemos de tener en nuestras empresas ¿no? yo les voy a enviar en forma conjunta con las diapositivas con el master que es también una síntesis laboral ¿no? para que ustedes como como asistentes o jefes de de talento humano sepan en todo caso observen ahí cuáles son las las normas laborales vigentes ¿ok? Zunafil también ¿qué es lo que te va a chequear? contratos de trabajo ese es muy importante ¿no? recuerden que puede ser un contrato de trabajo a plazo fijo o a plazo indeterminado ¿qué es un contrato a plazo indeterminado? es lo deseable el contrato de trabajo a plazo indeterminado es lo deseable ¿no? es decir que mi trabajador esté nombrado que mi trabajador esté protegido contra el despido arbitrario que mi trabajador esté toda la vida en la empresa pero son muy pocos ¿verdad? generalmente hacemos contratos de trabajo tres meses seis meses de repente un año de repente tres años pero todo eso lo debemos de tener ordenado en nuestras empresas y eso corresponde a las oficinas de personal ¿ok? también Zunafil te puede supervisar toda la información que tú coloques en T registro es decir cuando vienes Zunafil a tu empresa no vayas a pensar que vienen solamente con las manos vacías ellos ya vienen con su laptop y ya vienen con información esa información ¿de dónde lo sacan? de T registro de la planilla mensual llamado Plame del PDT es decir ellos ya vienen con información acerca de tu empresa y no le puedes mentir si en el T registro tú estás registrando o has registrado solamente a 10 trabajadores y llega a tu empresa y encuentra 20 trabajadores multa hay un excedente de 10 trabajadores lo que va a hacerse una fila es decirte denme el contrato de estos 20 trabajadores que estoy viendo aquí en el área de recepción en el área de producción en el área de finanzas denme su contrato y si solamente registraste a 8 o a 10 de los 20 que están ahí ya esa es multa caballero no más esa es multa entonces a cumplir con las normas laborales yo sé que esto genera costos para nuestra empresa pero a cumplir con las normas laborales vigentes también Zunafil nos va nos audita que paguemos los beneficios laborales del ley todo trabajador tiene derechos bueno pero así como tiene derechos también tiene deberes pero todo trabajador tiene derechos entonces hay que pagarle sus beneficios laborales vigentes luego de la liquidación respectiva hay que pagarle sus vacaciones truncas compensación por tiempo de servicio gratificaciones truncas si su pago mensual requerido entonces todo eso corresponde al pago de beneficios laborales también Zunafil va a supervisar las boletas de haberes ¿no? ojo esto es muy importante no olvidar entregar a los trabajadores sus boletas de haberes después de haberles pagado ¿no? les pago el día 30 y el día primero el día 2 o el día 3 ya deben de tener sus boletas de pago ahora menos mal que ya no hay necesidad de darles en físico ¿no? podríamos enviarle vía correo electrónico también entonces es muy importante que a cada trabajador le demos su boleta de pago ¿ok? bueno y también como les dije contratos de trabajo otra vez muy importantes también toda empresa tiene que tener un libro un acta un documento donde haya asistencia de entrada y salida ¿no? también puede ser vía lectura óptica vía medios electrónicos o un simple cuaderno pero hay que registrar el horario de entrada y el horario de salida de los colaboradores aquí hay que tener mucho cuidado hay muchas empresas que por bajar costos atención tienen a sus trabajadores por honorarios profesionales y eso no debe ser así a tener cuidado hay muchas empresas que tienen a sus trabajadores por honorarios profesionales ¿no? y al tenerlos por honorarios profesionales simplemente les están desviando pagos de CTS vacaciones como les dije con compensación por tiempo de servicio gratificaciones ¿no? entonces a tener mucho cuidado el pago por honorario solamente es para aquellos trabajadores con labores independientes ¿no? de repente voy a pagar por honorarios a un señor que viene a realizar el mantenimiento de mis computadoras ese es un pago por honorarios ¿no? de repente voy a pagar por honorarios a un señor que viene solamente a hacer el mantenimiento de la maquinaria en el área de producción o hacerme un proyecto de inversión pero si yo voy a tener recibo por honorarios a un señor que labore todos los días de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado ahí sí tengo que tener mucho cuidado se supone que se están cumpliendo con 3 requisitos básicos para que exista vínculo laboral ¿cuáles son esos 3 requisitos básicos? horario de ingreso y salida este señor entra a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde otro requisito básico trabajo dependiente ¿este señor tiene un jefe? sí tiene un jefe y el otro requisito básico para que tenga vínculo laboral y no tenga recibo por honorarios es es el servicio personalizado él mismo tiene que hacer el trabajo entonces a tener mucho cuidado estimados amigos con respecto al pago por honorarios a nuestros trabajadores lo podemos hacer yo puedo tener 5, 6, 10, 15, 20 trabajadores por honorarios profesionales pero esos trabajadores cuando se vayan de mi empresa ellos lo más probable es que me van a hacer a mi como empresario una demanda laboral entonces lo que supuestamente he ahorrado cuando ellos trabajaban ahora voy a tener que entregarles inclusive con multa de por medio por no haberles tenido con vínculo laboral en planilla de pago correspondiente entonces a tener cuidado con el recibo por honorarios ¿ok? muy bien entonces también la ZUNAFIL interviene en el ámbito de las normas y seguridad y salud en el trabajo como les dije punto muy importante para toda empresa de acuerdo a la ley 29.783 establece una serie de obligaciones para las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo exámenes médicos ya les dije periódicamente hay que hacerle exámenes médicos a nuestros trabajadores ¿no? contratación de médicos ocupacionales hay médicos especialistas en esto y ellos son los que tienen que hacer exámenes médicos ellos tienen que firmar los exámenes médicos de nuestros trabajadores también debemos de tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo así como también debemos ojo formar un comité de seguridad y salud en el trabajo ¿no? en este comité deben estar los representantes de los trabajadores si Sunafil viene y observa que tus trabajadores no tienen examen médico no hay un reglamento interno de seguridad no hay un comité de seguridad y salud en el trabajo ten mucho cuidado lo más probable es que sea multa y por último se tiene que capacitar también a los señores que trabajan con nosotros ¿ok? también Sunafil va a supervisar la cuota de trabajadores con discapacidad como les indiqué también como les dije otra vez estamos reiterando por la importancia todo centro de trabajo que tenga más de 20 o más mujeres de edad fértil deben contar con un lactario ¿no? salgan o no salgan embarazadas deben tener con un lactario es un ambiente apropiadamente implementado para que las madres puedan dar de lactar a sus bebés ¿ok? estimados amigos entonces espero que esta charla haya sido de su agrado y ha sido para mí un placer estar con ustedes en este diplomado en gestión del talento humano para mí de verdad que ha sido un gusto apoyarlos a ustedes en el incremento de sus conocimientos en materia de personal cualquier cosa ahí tienen mi correo personal de la Pontificia Universidad Católica www.fernandezvaca.puc.p acompañado de esta diapositiva les estoy enviando también un acta de intervención de Sunafil y de ahí va a venir el Mastercast correspondiente que ustedes me van a presentar la próxima semana muchas gracias gracias